Amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso. Los saluda nuevamente su amigo William Albert Andry, Candice White Andry, Terrence Grant Cranchester, y yo soy su magnánima. Soy la tía Elroyd. Llámenme Mr. Elroyd, por favor. Mucho gusto, tía abuela. El gusto es mío, joven caballero inglés. Eres bienvenido en mi familia. Tía abuela. ¿Qué pasa, William? Bueno, eres bienvenida a este gran programa. Así es, tía abuela. Y bueno, chicos y chicas, que tengan un día espectacular, maravilloso. El día de hoy vamos a contar una historia. Una historia para esas chicas que tienen la autoestima, que tienen el corazón, que tienen la mente, que tienen todo su sentir. Que están destrozadas. Y que se han dado cuenta que la etapa más difícil del ser es la adultez, en muchos aspectos. Bueno, la mía no es tanto. Yo vivo la vida como quiero. Disfruto todos los placeres de la vida. Obviamente, sin excesos. Pero trato de llevármela porque saben qué pasa, chicos. Yo trato de no tratar de complacer a nadie. Trato de vivir mi vida lo más justo y correcta posible. Así es, Albert. Tienes toda la razón. Yo por eso hago lo que me apasiona. Siempre trato de ayudar a los demás. Y dar lo mejor de mí. Así es, chicos. Y hoy... Albert va a contarnos una historia. ¿Terry? ¿Otra vez yo? ¿Por qué te opones, William? Bueno, tía abuela. No lo tomes a mal, pero... Es que siempre... Bueno, es la primera vez que tú estás en este programa, tía abuela. Pero... Siempre me ponen a mí a contar historias y... Terry es el que casi no habla. ¿Y eso qué tiene que ver, William? ¿Qué tiene que ver, William? Bueno, tía abuela. Pues hay que ser justos. Y de vez en cuando Terry debe echarse alguna historia. La historia no es así. Lo que pasa, Albert, es que... Tú eres una persona que... Al vivir una vida tan descomplicada... Conoces gran parte del mundo. Y también has tenido muchas experiencias. Sobre todo en tu niñez. Oh, sí, William. Desemboca. A ver, William. Desembucha, por favor. Bueno, tía abuela, pero no me presiones. Vamos, Albert. Cuéntanos. Otra historia. Puede ser una de tu niñez. Puede ser... A ver, ¿como qué historias podríamos hacer que Albert contara? William, cuéntame de ese amigo... De ese amigo que tuviste en tu infancia, pequeño. ¿Pequeño me dices a mí? Mira si yo soy la pequeña. Así es, Candy. Eres mi pequeña. Bueno, cada quien tiene su papel correspondiente. Terry te dice a ti... Tarzan Pecoso. ¿Y William te dice pequeña? Mi pequeña Pecoso. Pequeña. Siempre me dicen pequeña. Bueno. Así mantengo mi espíritu de juventud siempre. Pese a que los años me pasan. Bueno. Entonces, desembucha, Albert. Dale. O si no te agarro a palo. No, tía abuela. Ya voy. Dale, Albert. Dale. Bueno. Tú querías saber, tía abuela, sobre un amigo que tenía yo de niño. Lo que pasa es que a veces, cuando uno es niño, tiene... Yo no sé, pero en mi aspecto personal, yo tenía una convicción fiel. Feaciente. Con respecto a lo que era la amistad. El valor de la amistad. Yo había hecho un amigo. Como la verdad, no podía salir y estar en cualquier entorno. Porque mi vida siempre ha sido complicada. Pues tenía que no solamente estudiar y prepararme para el futuro. como representante de la familia de los Andri y la cabeza. Así es, William. Eres la cabeza de los Andri. Eres la cabeza de los Andri. Nunca nos vayas a decepcionar. Tía abuela. Nunca, nunca dejaré el nombre de los Andri. Siempre lo tendré en el alto. En lo más alto. En lo más alto. Ya lo verás. Más te vale. ¿Por qué o si no? Te las ves conmigo, pequeño. Bueno. Y como iba diciendo, tenía mucha fe en lo que era la amistad. La convicción. Entregaba todo por un amigo. Incluso me decía a mí mismo que yo sería capaz de dar la vida por un amigo. Ese chico siempre iba a mi casa. Jugábamos a todo. Jugábamos a las canicas. A los soldaditos. Jugábamos con plastilina. La pasábamos espectacular. Pero resulta que esa etapa de niñez, esa etapa tan maravillosa de niñez, transcurrió. Nosotros hombres llenos de necesidades y corrompidos por el mundo moderno y los placeres de la carne y de la vida. Yo tenía apenas 15 años y yo todavía deseaba jugar con juguetes, con carritos, seguir leyendo y estudiando y prepararme por un mejor mañana. Pero ese amigo que yo tenía al que le tenía tanto aprecio, él ya estaba empezando a madurar y tenía deseos carnales. Un día íbamos a jugar. Íbamos a jugar videojuegos. Habíamos caminado bastante porque el lugar donde tenían esos videojuegos en específico quedaba bastante lejos. y cuando íbamos pasando la calle, una hermosa chica lo detuvo. ¿Una hermosa chica, Albert? Sí, yo me imagino quién es. Esa Griselda será. Pero qué descarada. Continúa, William. Dale, William. Digo, Albert. Sí, Terry. No me digas, William. Dime Albert, pequeño. Así es, Albert. Disculpa. Es que... se me chifoteó. Bueno. ¿Saben qué creen que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, chicos. ¿Qué pasó, Albert? Me tienes intrigada. Que a lo mejor comiste mucho trigo, Candy. Terry, compórtate, Terry. Compórtate, por favor. Bueno. Esa chica llamó a mi amigo. Y mi amigo, pese a que ya habíamos pactado la amistad. Habíamos prometido que íbamos a jugar y pasarla bien. Mi amigo me dejó por esa mujer. Se fueron de la mano como si eso les fuera a resultar eterno. Como si mi amistad no valiera suficiente. Y él se fue con esa chica. Me tocó devolverme el camino solo. Y de ahí en adelante mi amigo empezó a cambiar. Empezó a salir con chicas. A vivir una vida de promiscuidad. Y a mí me dolía bastante porque para mí la amistad tenía un significado grandioso. Pero para otras personas que de pronto son educadas de otra manera, la amistad no tiene ese gran peso. Y entonces lo que pasó fue que esa amistad de tanto tiempo la destruyeron simplemente los años. ¿Acaso alguno de ustedes no ha tenido una experiencia similar? Si nos ponemos a pensar Espera Albert que te pre... Espérate que te interrumpa un momento Albert. Dime pequeño. En la etapa del hombre en la etapa de la vida del hombre cuando más tenemos amigos es en la en la niñez. En la adolescencia tenemos la mitad. Ya cuando nos acercamos a los 20 años solamente la tercera parte. Incluso nuevos amistades. Pero cuando tenemos 30 años o 40 solo tenemos dos o tres amigos verdaderos porque los demás nos han demostrado su verdadera cara. Entonces la amistad se va perdiendo con el tiempo y los amigos también. Por eso la edad más importante para tener amigos es la niñez Albert. Créeme me pasó igual. Pese a que siempre estuve solitario también me di cuenta que iba perdiendo amigos a través de que iban pasando los años. Me iba volviendo más grande más adulto más pensante pero más solitario. Así es Terry. Los cambios hormonales también afectan bastante en las personas y ese amigo cambió completamente conmigo. ¿Sabes qué me dijo un día? Me dijo que ya no le interesaba mi amistad. Me dijo ¿así? ¿A qué más ropa? Tu amistad no me interesa. Después de que habíamos compartido tantas tantas fiestas tantos eventos habíamos construido tantas cosas habíamos reído de cualquiera de las situaciones cómicas de la vida y yo que había entregado mi amistad pese a que parezca homosexual esta intención simplemente yo estaba defendiendo lo que para mí era más importante en esta vida que era la amistad. que tuve que hacer con el dolor del alma del alma del alma Albert alma del alma Terry me equivoqué si el que se equivoca tiene boca y el que lo corrige es un idiota justamente Candy bueno bueno con el dolor del alma tuve que despedirme de ese amigo y nunca jamás volver a tratar con él dejar que siguiera su camino y yo seguí el mío yo pensé que los amigos eran para toda la vida pero no es así y nos pasa a todos o a cada uno de nosotros es triste es lamentable pero así es y es parte de la vida la gente conmigo puede contar con un amigo eterno para siempre lo mío es como el amor eterno e inolvidable entonces así es chicos pasó el tiempo y después el chico la mamá me dijo lo sé no te coqueteó albert no seas descarado Terry simplemente me dijo algo que te dijo bueno si que te dijo albert te aseguro que le pagaste la cuenta de las tiendas no no tía abuela bueno ella me dijo que porque yo no volvía a ser amigo de su hijo ella sabe que yo soy una gran persona y que él perdió un verdadero amigo incluso valoraba más la amistad ella que él mismo yo le dije señora su hijo y yo justamente ya no nos volvimos a hablar yo le tengo mucha estima pero él no se acerca a mí y ya está yo no lo quise buscar más y él no tuvo la intención de buscarme entonces esa fue mi historia perdí un amigo pero que sepan todos que la vida la vida es así es un suspiro y a veces cuando creemos que nuestros amigos más fieles y cercanos pueden incluso darnos la espalda o traicionarnos como Judas escariote albert escariote derri así es yo también perdí bastantes amistades sobre todo cuando cuando me volví la cabeza de los andri muchas chicas se aflejaron de mí por envidia porque ahora yo era una persona millonaria pero eso no lo es todo en la vida nunca lo he sido así y eso también en eso también reside mi carácter chicos por eso soy la persona que soy en hoy por hoy así es diabuela yo sé que eres una maravillosa persona diabuela y así es chicos la moraleja de todo esto es que a veces los amigos no son para siempre los amigos no son como Batman eternamente y nos duele que a veces cuando nos traicionan o nos dejan pero eso es uno de los aspectos de la edad adulta uno de los aspectos que más de uno de todos nosotros pasamos por ellos y sé que alguno de ustedes que está aquí queridos espectadores ha pasado por algo similar a esto y crean que es lo más natural del mundo pese a que duele pero que sepan que conmigo tienen un amigo verdadero un amigo inmortal muy bien Albert eres el mejor chicos nos vemos en el siguiente episodio ya trajimos a la tía abuela como fue prometido prometido es deuda y ella se quedará con nosotros sí también es importante que ella esté aquí porque hay cosas que ella debería escuchar sobre todo de la boca de su propio sobrino Albert así es justamente me encanta escuchar todo sobre William lo quiero bastante y él es es todo lo que tengo en la vida lo crié desde que tuve que cambiarle el pañal eso era impresionante ustedes vieron ese regreso papá uy dios mío tía abuela no me corrijas William así era eran unos trocolones de buis eso parecía papá elefante dios mío eso es jesús estamos en un programa al aire no me hagas quedar como un zapato un zapato es que te voy a dar a ti por ser pero tía abuela bueno chicos entonces que tengan un día maravilloso y recuerden ustedes son personas maravillosas no lo olviden jamás recuerden chicas no están obligadas a estar y compartir con alguien que no les da su lugar con alguien que no la respeta quiéranse mucho amense porque ustedes son un regalo maravilloso del universo y bueno a ver qué historia nos cuenta Albert a la próxima no Terry sigue tu turno bueno bueno cualquiera cualquiera puede contar ¿Condy? creo que mejor tú cuentas también una historia ¿no es así? también es turno de las damas ¿y por qué no empiezas tú tía abuela? no señorita primero las damas jovencitas bueno por lo de dama me gusta mucho hasta la próxima chicos cuídense mucho hasta luego chicas las quiero muchísimo se cuidan niños y niñas lávense los dientes pórtense bien háganle caso a su mamá ¿oyeron? hasta luego Terry no me imites pequeño Albert me equivoqué cuando Albert habla pues él tiene que mover la boca justamente así es Candy ¿cómo Terry va a hablar conmigo? fue suena ¿qué? ¿qué pasa Terry? fue solamente una una confusión así es bueno dejémonos de bobadas y despidámonos Dios me los bendiga chicos y nos vemos en la siguiente parte de esta increíble historia chao chicos los amo hasta luego chicos hasta la próxima chao chicos los amo recuerden son maravillosos no estén tristes la vida es una sola y es un regalo maravilloso que todos debemos apreciar porque es tan fugaz pero es eso mismo un regalo maravilloso y no olviden ustedes son mucho más lindas cuando ríen que cuando lloran bellas chau